bueno de aquí mismo qué es eso que llamar tipos oh my god oh my god qué lindo pobrecito mira lo que hicieron so cute mira Dayana mira que lindo parece una niña chiquitita ay Dayana mira que bonito y rosado pero tenía que estar los chinis aquí, Raulito y Cintia hay que dejarlo así mira el sofá ay que lindo sorry papi te pediste una noche de pasión exactamente ahora eso se me mete por el cuyo la estrellita mañana amanezco todo lleno de estrellitas todo el cuyo lleno de estrellitas el pino, el cuyo, todo lleno de estrellitas todo lleno de estrellitas ponte para allá Anita para tener una foto para que vea la mongolidad de Anita que no se le cuente las cosas todo el mundo trabajando para que Anita esté contenta mira para acá ya déjate el pelo ay Dios mío ay mi madre ay mi madre ¿Te das cuenta? No, 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 pero ya hablo